¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy estamos... ¡Ah! Empezó justo la partida. Hoy estamos en un nuevo video y estamos jugando con suscriptores. ¡No! ¡Me tocó asesino! Estamos jugando con suscriptores, pero antes de empezar el video, suscríbete, dale like. Y quiero que comentes qué juegos quieres que juegue, aparte de este que me lo están pidiendo muchísimo. Mañana jugamos con Matías y con Antonella, así que estén atentos a mi canal. Ahora sí, continuemos. ¡Me dispararon! ¡Felicitaciones! ¡Al sheriff con el murder! Esta partida ahora sí, continuemos. ¿Votaron el mapa de la oficina? ¿3? Creo. No sé cuál votaron. Estamos jugando con suscriptores. Con suscriptores. Les repito que les agradezco por unirse. Si ustedes quieren unirse o jugar conmigo, síganme como la NiniPro1105. O mándenme soli. Igual no voy a estar aceptando mucho, pero bueno. Y les quería decir que voy a hacer un nuevo short del sorteo que les dije en el video anterior. Voy a hacer un nuevo short porque lamentablemente ayer grabé un short, pero se me deshabilitó los comentarios. Entonces nadie podía poner ni un comentario. Así que, bueno, voy a grabarlo otra vez hoy. Ya se lo voy a eliminar. ¡Ay! ¡Me matan! Pero, no sé. A mí me matan primero siempre. Ah, bueno. Bueno, vamos a expectear. Todos estos, todos son nuestros suscriptores. Vamos a estar expecteando al murder, que no sé quién es. Lo estoy buscando. Es este. Vamos a estar expecteándolo. Mientras les voy a hablar sobre el sorteo, ya que me preguntaron mucho de cómo entrar y esas cosas. Lo primero que tienen que hacer es mandarme solicitud a la NiniPro1105. Eso es lo que tienen que hacer. La NiniPro1105. Lo repito. ¡Uh! Fichas en el HF con la murder. Ahora sí, continuamos. Y bueno. Paso 2. Lo otro que tienen que hacer es... Hoy tienen que estar atentos a mi canal. Eh, tipo... Un poquito de nochecita. Voy a grabar un short de eso, del sorteo. Explicando todo. Estos tienen que poner en los comentarios su usuario. Y me tienen que mandar Soli a la vez. Después, mañana o en el mismo día, voy a estar grabando. Voy a estar subiendo short a ver quiénes salieron. ¿Quiénes salieron? Van a ser 5 o 6 personas de cada sorteo. Porque voy a hacer varios sorteos. No es que voy a hacer uno solo. Porque la idea del sorteo es que puedan hablar conmigo por chat. Si no quieren... ¡Ah! Síganme en Roblox. Que se lo... Que quiero. Así me ven en línea y eso. Y se puedan unir a mí. Bueno, ya mataron y ya sacaron la pistola. Hasta ahora no está viniendo el murder hasta acá. Así que, bueno, no sabemos nada. Pero les voy a... Les estoy contando eso. Lo del sorteo. Ya que me lo están preguntando mucho. Por... Chat. Y bueno. Y les quería informar. Aún no sé mucho. Pero este sábado no. El otro sábado voy a jugar con un youtuber. Está más o menos confirmado. Así que, ten atentos a mi canal. Yo les voy a decir que este sábado no voy a poder grabar tanto. A ver. No es que... Bueno. Está. No voy a poder grabar tanto porque bueno. Está. Me mataron enseguida. Bueno, vamos a continuar. Este es el murder. Así que lo vamos a estar expecteando. Lo otro que les quería decir es que, como les dije, el sábado no voy a estar podiendo grabar mucho porque tengo que... Tengo que hacer unas cosas. Entonces, bueno. Voy a estar grabando, sí. Pero no desde mi casa. A ver. No sé si se entiende. No sé qué está tratando de hacer. Bueno, voy a leer un poquito el chat del juego. Vamos a ver qué dice. Lagoon. El arma está en la escalera. Terms. Dicen. Es él. Ponen. Ponen todo eso. Y acá están abriendo cajas. Yo porque estamos jugando con suscriptores. Que les agradezco. Si queremos poder jugar conmigo. Ya somos... 1.100. Que les agradezco muchísimo. Y en diciembre vamos a estar festejando todo el mes. ¡Woohoo! Fechaciones al murder. Como el sheriff. Ahora sí, continuamos. Ah, y le voy a contestar una pregunta que me lo están haciendo muchísimo. Desde que... ¿Cuándo vuelve Matías? Bueno, Matías vuelve para grabar conmigo. Mañana y este viernes. Así que estén atentos a mi... A mi... Perdón. A mi canal. Así que, bueno. Le voy a decir eso. Y eso. Y bueno, chicos y chigas. Lo que tiene es que mañana voy a estar grabando con... Con Matías y con una amiga. Pero no sabemos si está confirmado. Así que después les informo mañana. Ya enseguida. Y el viernes voy a estar grabando con Matías. Y con Matías y Hanna de tarde. Así que... Vamos a tener... La amiga gritaba. Vamos a continuar. ¡Felicidades al sheriff con la murder! Ahora sí, continuamos. Y bueno. Y eso. Así que estos dos últimos días de esta semana vamos a estar a full. Bueno. Otra cosa que les quería decir. Que también me lo están preguntando un poco. Es... Es... De... Ay, me olvidé. Bueno, me preguntaron algo. Cuando lo recuerda se los digo. ¡Ah! Me preguntaron si... Voy a jugar con más amigos. ¡Sí! Como les dije. Mañana juego con Antonella. Que es una amiga nueva. Que le mando saludos. Y este sábado... Este sábado no. El otro juego con Nacho. Que es un youtuber. Así que... Les... Los... Invito a seguirlo también. Que te lo dejo... Todo... Todo lo de las cuentas. Y eso. Te lo dejo en la descripción. Así que... Lean la descripción. Si quieren saber... Cómo seguirme. Cómo seguirla Matías. Cómo... La cuenta de Hanna. Eh... Eh... Ay... Eh... El canal de YouTube. De... De Nacho. Y el canal de YouTube de Hanna. Todo se lo dejo en la descripción. Pollo a pollo. A pollo. Bueno. Vamos a irnos tipo... A escondernos. Porque nos pueden matar. Vamos. Ahí. Estamos listitos. Acá estoy con... Un suscriptor. ¡Holi! Bueno. Y también tengo... ¡Uno! ¡Me mataron! ¡Dale! Me comen un guarre justo y me mataron. Bueno. Vamos a expectear. Ay... Como les decía. Tengo... Acá está el murro. Lo vamos a estar expecteando. Tengo saludos para suscriptores. Tengo un saludo para... Y Manuel. Y Manuel. Que... Siempre me dice que nos sigue. Así que... Bueno. Nos sigue. Y eso. Y... Y... Tengo un saludo para Manuel. Y tengo un saludo también para... Para... Para mis amigos. Tengo para... Un saludo para Emilia. Un saludo para Antonella. Eh... Un saludo para Nacho también. Un saludo para Matías. Para Hanna. Para Juliano. Y... Para... Todos. Los que nos estén viendo. Un saludo enorme para todos. Ahora sí. Acá... Voy a leer los chats de este juego. Ya que... Tal. Ponen Team Camper. Ponen de todo un poco. Ponen. Estoy leyendo. ¡Puah! ¿Cuántos mensajes? Ahí en el que pone. ¿Soy tocina? Bueno. No sé si soy tocina. Bueno. Vamos a ver. Porque hay una que está disfrazada de tocina. Pero dice que no sabe si es tocina. Entonces no entendemos nadie. Nada. Eh... Bueno. Y eso. Vamos a ver quién queda. Queda... Alan. Johnny. Tuminio. El Sheriff. Bianca. Y el Murger. El Murger. Barra baja. Cuatro mil novecientos. Bueno. Vamos a estar expecteándolos. Voy a estar leyendo otra vez los chats. Y acá ponen. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No en bocazuna? Ponen de todo un poco. Saludame, Nina. Me ponen. Bueno. Le damos un saludo a Bianca. Que fue la que me dice que... Saludos para Bianca. Y bueno. Y eso. Porque eso también. Quiero que me dejen en los videos. Eh... Ay. ¿Cómo se dice? Quiero que me dejen. Si quieres que los salude. En videos. Porque son... Son saludos diarios. Bueno. Al final ganó el Sheriff. Felicidades. Para el Sheriff. Come a Murger. Ahora sí. Continuamos. Bueno chicos y chicas. Vamos a ir a votar. Y eso. Y... Otra. Un... Perdón. O está... Haciendo algo. Un video que voy a hacer... Ah pero... Lo voy a hacer... Es... Tipo... Ay como era. Voy a estarles enseñando... Secretos de Bruce Haven. Pero eso va a ser un video que voy a hacer con Mate. Así que estén atentos a mi canal. Se... Todos. No digo todos. Pero algunos secretos de Bruce Haven. Vamos a empezar esta partida. Con su... Inocente. Va a ser la... Eh... La penúltima partida. En realidad esta va a ser la tercera. Después de la que viene. Si va a ser la penúltima. Y eso. Eh... Todos me están diciendo que... Al de rojo. Hay uno de rojo. Siempre le toca hacer Sheriff. Y es cierto. Este que está saltando. Ay si jugulio. Este no chicos. Es otro. Pero bueno. Yo no sé cómo hacen para subir ahí arriba. El que está... Arriba. A ver si lo puedo. Cámara. Por favor. Así lo puedo. Ese... Dicen que siempre le toca ser... Ser Sheriff. Dicen que es raro. Y es cierto un poco. Aunque no sabemos. Así que... Bueno. Vamos a continuar. Hasta ahora nos están matando. Sacaron la pistola. Y el arma. Sacaron todo. Ese... Bueno. Vamos... A irnos por acá. A ver. Ahora venía el murro por acá. No. No. Muy fuerte. Ehm... Vamos a irnos por aquí. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¡Uh! ¡Ganamos! Feliz de hacer a Sheriff come a murder. Ahora sí. Continuamos. Votamos el estudio. Así que... Bueno. Votamos el estudio. Esta va a ser la última partida. Porque... Tenemos un límite de tiempo para grabar. Y... Bueno. Y eso. Vamos. Esta va a ser la última partida. Espero que me toque Sheriff. Porque... Sheriff es lo único que no me toca. Sheriff. Quiero que me toque Sheriff. Lo pido a gritos. Quiero que me toque Sheriff. No. Dale. Casi me toca y no sé. El asesino. Perdón. Y... Bueno. Ay. Eh... Tocó este mapa. Este mapa me gusta. Voy a tratar de esconderme. Un poco. No. Yo me ataron. ¿Quién la queda? ¿Quién la queda? No. Pregúntame muy fuerte. ¿Quién la queda? Me pasa que yo de mañana jugué a la mancha. Entonces me quedo siempre con la misma pregunta. ¿Quién la queda? No. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Ay. No. ¿Quién la queda? Perreta es la misma. Uh. Mataron al ser. ¿Para qué camper? ¡Camper! Están poniendo ya mucho de camper. Le están poniendo. ¡Camper! ¡Camper! ¡Sos camper! Ponen camper. Todo el mundo. Ponen camper. Uh. Me está poniendo que soy yo de la que queda. No me digas. 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 Bueno, me voy a quedar escondidita. Acá. Sentadita. Sentadita. Como una buena. Como una nueva youtuber. Acá sentadita. Encontrame. Uh. No soy la única que queda. Quedó yo y otro más. Así que vamos a pausar a ver qué pasa. Literal. Están poniendo camper. Literal. Vamos a continuar. Yo no sé si me encuentra hoy o si me encuentra mañana. O sea. No sé. A ver. Quedó yo y uno más de azul que es el que ven saltar. Así que bueno. Vamos a continuar. Uh. Ganamos. Felicidades. Ayer fue con mi murder. Ahora sí. Bueno, chicos, chicas. Espero que les haya gustado el video. Vamos a hacer ahora segunda parte. Suscríbete. Dale like. Y comentar que otro juego quieres que juegue. Mañana juego con Matías. No te olvides. Chau. Los quiero.